Hola, bienvenidos al Plot de Vegan. Hoy vamos a preparar tofu a las finas hierbas con puerros, jengibre y salsa de soja. Voy a utilizar dos puerros que los voy a cortar de la siguiente manera. Los corto por la mitad, por el medio y luego lo hago a tiras como si lo cortara en juliana. Lo hago en trozos más pequeños. Ya tenemos listos los puerros en la sartén con el aceite y la sal y vamos a empezar a incorporar el tofu. El tofu cuando está hecho pues coge un aspecto dorado, entonces ya sabemos que lo podemos retirar del fuego. Lo vamos a poner así, aunque ahora cuando le demos vueltas se nos irá rompiendo. Lo mezclamos bien con el puerro para que coja todo el sabor. Una vez que el tofu está hecho, echamos un chorrito de salsa de soja, una pizca más de sal. Y esperamos a que termine de hacerse. Así ha quedado nuestro tofu con puerros a las finas hierbas. Espero que os haya gustado, nos vemos aquí en el blog de Vegan con esta y muchas más recetas veganas. ¡Gracias! ¡Gracias!